¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños? Llevaba unos días pensando en salir porque todo no iba bien. Estaban pensando en coger a los niños para combatirlos como soldados. Para mí, no. Mis hijos, lo voy a hacer lo que puedo, pero vamos, no voy a permitir eso. No le pregunté nada. Habló con un conductor de camión. Yo le he dicho, ¿me puedes ayudar? Por favor, vete con mis hijos. Y me ha dicho, vale. A las 12 de la noche salimos yo. Todos eran menores de edad. Y le he hablado con el doctor. Le ha dicho, pues, llévalos a donde sea. Yo intentaré comunicar, pero primero tienen que salir. Entregó a mis hijos en un camión para que se van. Me sentí triste. Alegría mucho cuando volví a ver a mis hijos. He sentido la persona más feliz en el mundo. Empezó a llorar de lágrimas, pero de felicidad. Diciendo, gracias Dios que estoy salvo. No. 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 No.